¡Buen día por las piernas y las niñas! Así, desde el Ribarrocha... ¡Toch a final! Hay vagones que pasan pelas niñas. ¡Buen día por las piernas y las niñas! ¡Mira, blanco, un poco de los pais, mares, si algún amigo tiene el tío, la tía, macos, ¿tú eres un espesmero? ¡Porque a partir de ahora, como os decíamos, madre y les pares, fíjate de nuestros amigos, ¿no? ¡Y a tu saspeto! ¡Porque es una torra a la un de arroz! ¡Adiós! ¡Joder, sinarcias! ¡Pacá, ca. ¡Papá, piernas! Vamos a entrar en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha. Vamos a entrar en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha. Vamos a entrar en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha. Y en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha. En la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha. Y en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha. Y en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha. Y en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha. Y en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha. Y en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha. Y en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha. Y en la ciudad de Barrocha, en la ciudad de Barrocha. No, no, a partir de la una y media que nos apropiamos todo bien. El baño de Alcalá 25. El baño de Alcalá 25. El baño de Alcalá 25. Y ahora sí, son las dos chelmunes y comienza. Con el nuestro chef, Eicet taller dirigido a los más menús de la casa. Recordemos que los más menús pueden estar ahí, seure con Eicet, pero también elaborarán las receptes. Recordemos torrades de taronja y coquets de carabasa. ¡Much! 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 ¿Qué te va a hacer? ¡Cala! ¡Ostras! 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 ¡Estamos! ¡Ostras! ¡No! 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 Un rancho solar, que ahora marca este reloj. Hola. 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 Estamos presentando a los tallos para pasar los nuevos nombres. Es un taller para acá, pero respetamos muy bien a los niños, pero nosotros todos están bien libres. Cuando los niños se habían hecho en costada, ¿A vosotros qué les parece? ¿Vas a hacer una paella? ¿Vas a hacer un poquito? ¿Vas a hacer un poquito? Un arroz en fulle de rosal y fulle de amapola. Yo no iba a sentar y decir fulle de amapola. Sin concentración. No hay agua S facing a bolsillo Ya no queda bien. ¿Vas a hacer un pequeño diseño? Si no ¡Gracias! 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 Gracias a todos. ¡Gracias! Enhorabuena, con esta iniciativa que va a consolidarse y que el objetivo principal es tomar con EISER, la gastronomía sobre todo así del barrocho de la comarca. Así es, así es. Tenemos una línea, estamos trabajando en turismo, gastro arriba, y esta es una de las actividades que se trabajan con EISER. ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltate el pelo! ¡Tartan! ¿Cómo está la? ¡Tartan! ¡Para que siga el de Zupu! Recuerden que son los arrozas inquisos de Charoncha ¡Casi pega a Charoncha! ¡Tartan! ¡No se pueden ver! Espera hablar para marrón y para marrón en la red… ¡Y para marrón! ¡Es de palmar! ¡Es de palmar! ¡Es de palmar! ¡Es de palmar! ¡Uff! ¡Mira Villena! ¡Mira Cacazón! ¡Mira Cacazón! ¡Mira Cacazón! de Uruguay. ¿Y cómo es que se decidió a participar en este conjunto del Paule, a que se apróxenlo, a Cáceres, pero hoy tiene el primer trabajo, y bueno, probando a verte más. Muy buena experiencia. ¿Te está gustando el ambiente que hay en la plaza? ¿Te gusta participar en la siguiente? Sí, es un aire. ¿Cuál es el ingrediente que más te ha llamado para elaborar este arroz? Es un reto que veáis aquí ahora. Os dejamos acabando, invitamos a la gente que le guste la carne, a disfrutar el asador, y a la gente que le guste también a la gente que le guste. ¿A un chilo? Sí. Pues voy a ver, voy a ver. A un chilo. Está por ahí. Es un chilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!